Cada día nos levantamos con nuevos casos de corrupción. Los ciudadanos están muy cansados. ¿Pero qué podemos hacer ante este problema? Un día más en España vamos a comprar el periódico y nos encontramos corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Qué le dice la gente cuando viene a comprar el periódico sobre la política actual? Son presas, la mayoría están descontentos. Y yo me encuentro entre ellos porque claro, es un día así, y otro tan bien, y otro tan bien, y otro tan bien. Y aquí es que esto no tiene fin. ¿Pero qué soluciones se pueden tomar frente a la corrupción? Mejor antídoto frente a la corrupción es luz y taquígrafos. Transparencia. No se puede votar a partidos corruptos. Y tenemos que tomárnoslo muy en serio. Las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan. Lo que pasa es que a veces no funcionan dependiendo de las personas que están en las instituciones. En España, ser corrupto tiene que salir muy caro. Y lo primero es que tienen que devolver el dinero. Pero todo el dinero tienen que devolverlo para que no sea atractivo ser corrupto. Tú tienes que devolver el dinero y te tienes que pasar unos cuantos años en la cárcel. El que la hace la paga. Y el problema en España es la sensación de impunidad. Eso desde el punto de vista jurídico. Pero luego hay otros dos escenarios muy importantes. Es el reproche social. Y por último, yo soy educador. Para mí la esencia es la educación. Yo creo firmemente en la educación. Y la educación tiene que ser en valores. Y la crisis que hay ahora mismo en España es una crisis ética. Yo lo digo siempre. Las personas de la vida pública en puestos importantes, en cualquier puesto, pero sobre todo en puestos importantes, tienen que tener tres características. Honestidad, formación y prudencia. Tú tienes que servir a las instituciones. Si te sirves de las instituciones para tu interés particular y privado, y encima vulnerando la ley, pues tienes al corrupto. Entonces, por eso yo lo que he hecho ahora durante unos años, y mientras el cuerpo aguante, y mientras tenga fuerzas e ilusión, pues quiero cambiar las cosas y quiero intentarlo y en eso estamos. Honestidad, formación y prudencia parecen tres factores claves para todo político.